Chicos, bienvenidos a otra vez a mi canal Os voy a traer nueva arma que la tengo aquí Es esta Eh... Se ve como un dibujito Que chulo, eh Madre mía, para encontrar la nueva arma Lo que más ha costado Madre mía, voy a jugar a Ale De Sarai El que juega conmigo De verdad Lo he regalado aquí Y eso que lo prometo, de verdad No es mentira Ni estoy mentira a nadie Ni nada Eh Yo les he dicho Que tenéis la descripción de la camiseta Gratis en mi canal Eh No es mentira ni nada De igual a tu menta Eh, de verdad Yo he dicho Que no es mentira ni nada Me he caído Buah Ah, es pica mal Es pica mal Es pica mal Bueno, no va a pasar Bien, vamos por aquí Y ya está Bueno La que estaba buscando Vale Luego, vámonos Saltamos y lo vamos Opa Adiós Bueno Vamos allá Tengo nueva arma y eso Madre mía En la que acabo Me ha costado Vale Creo que aquí hay alguien Es por aquí Tengo la De nada, ¿es eso? Tengo que una copeta de esa vez, esto no... ¿Copeta? No. Necesito una copeta, digo. Nada, ¿no? Pues nada. Busco unas copetas. Oh, no. Nada. Voy a ir por aquí, a ver. Nada. Un cofre aquí. Nada. Nada. Adiós, Luka. Adiós, Luka. No, 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 no. ¡Joder! ¿Una? No, no. No, no. Copio, no. ¿No has copiado? No. No, no. No, no. No, no. De nada. Esto es so mal Pongo unas copitas por aquí Muerto ¡Jade! Madre mía ¡Jade! 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 ¡Jade, Chine! ¡Jade! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡No vale! ¡Jade! Madre mía. Cuál es la punta, tío. ¡Oh, no! ¡Va aquí, tío! Madre mía. Copeta. Qué campaña más mala, tío. ¡Oh! ¡Oh! Ahora, ¿no? Bueno, ahora, ¿no? Qué chulo. Aquí hay alguien. No, Nini. Está abocadísimo. No, Nini. Vaya, tío, tío. Vaya, tío, tío.